Joder, como estoy. Vale, cuidado delante. Muy bien. ¡Uff! ¡Uff! ¡Adiós! a la izquierda mantenete ahí al medio libre en esa uno al lado no hay nadie a la derecha Chris Chris, you told me this car this airport no crash oh man, my bad man yo, someone hit me hit me, come on what am I doing here? I'm fucked hi wow wow did you see that mark? wow 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 this is amazing car on your left there is no space fucking clear on the right car right oh, guess what it's Victor again going on the grass you're past me when there's no space still there what's the oh and I'm going to be 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!